Acabo de escuchar un fuerte estruendo, percepción que el fin del mundo estaba cerca, y cada más era más fuerte el sentimiento de caos en las ciudades. Realizo este documento gráfico con el fin de registrar lo que está sucediendo, he salido a la calle, he salido a la calle y no hay nadie, hay otra sensación de tranquilidad atípica. Algo ha sucedido, no hay ningún ruido, no hay corriente eléctrica, ni la televisión y las radios funcionen, la red telefónica tampoco funciona, empieza a hacer frío, tengo reservas de comida en casa pero me inquieta la idea de no encontrar ningún signo de vida a mi alrededor. Creo que las previsiones de que algo iba a ocurrir se están cumpliendo. He escuchado algo, he escuchado un ruido abajo. ¡Carib, a cenar! ¡Voy! Tiene todo el mundo, en sus manos tiene el mundo entero, en sus manos tiene el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.